Nueva oportunidad este fin de semana para el Fundación Albacete Femenino para alejarse del descenso. Sí, un partido para nosotros la verdad es que vital, un partido muy importante porque, bueno, como ya bien sabéis, estamos atravesando una racha un poco complicada, sobre todo de resultados. Cinco derrotas consecutivas son las que han dejado al equipo de Carlos del Valle, decimocuarto en la tabla, con solo un punto por encima del colista. Necesitamos o tenemos esa necesidad de transformar, darle la vuelta a esta situación, sobre todo es muy importante para nosotros nuestros partidos de casa y, bueno, nos hemos visto en una tesitura que no queríamos. Pues esta jornada, precisamente, hay partido en casa frente al Atleti de Bilbao. El rival puede que no sea el más apropiado. Va a ser un encuentro muy duro porque el Atleti es un equipo que tiene jugadoras con mucha experiencia, jugadoras de un gran nivel, internacionales y que realiza un fútbol muy vistoso, un fútbol muy atractivo para el espectador y con mucha calidad. Para este encuentro el míster tiene la duda de Alba Redondo. La delantera sigue entre algodones y Miri, por otra parte, es baja segura por tarjetas amarillas. Está mejor, está evolucionando mucho mejor. Lo que pasa es que, bueno, aún nos quedan, estamos en la fase final esa que se tiene que probar, que tiene que ver cómo está y tenemos que ver si llega en las mejores condiciones. El encuentro se disputa este sábado a partir de las 11 en la Ciudad Deportiva.